Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina emigró Desafiando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelva a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste todos Dicen que soy Que siempre estoy Hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir La... 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 No... Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor La historia de este amor se escribió Para la eternidad No pido compasión ni piedad Que triste todos Dicen que soy Que siempre estoy Hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Me he podido ayudarme a vivir Me he podido ayudarme a vivir Oh... He podido... Ayudarme a vivir 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 Ayudarme a vivir